¿De cuánto que no venía Boca a la provincia de Chaco, Guido? Buen día. Buen día, Guido. Muy buenas tardes, ya prácticamente compañeros. Buena pregunta, porque la última vez que pisó suelo chaqueño Boca fue en el año 2016, después de haberlo hecho durante dos años consecutivos. En el 2015, Boca jugó un partido amistoso contra un combinado de la selección chaqueña, jugadores de la liga chaqueña de primera división que se juntaron y entre ellos también había algunos jugadores profesionales de Forever y de Sarmiento, ambos en esa época en el torneo Federal A y enfrentaron a Boca en un partido que terminó con victoria de Genéice por 3 a 2 y después al año siguiente volvió a venir Boca y ganó 2 a 0 un partido frente a Olimpia de Paraguay. Fue un partido internacional amistoso. En ese encuentro, quien dirigía a Boca era Guillermo Barros y Cheloto. Posteriormente, o perdón, anteriormente había venido en el año 2013 por Copa Argentina frente a Excursionista, partido que terminó 4 a 0, victoria del equipo que en ese momento era dirigido por el Virrey Carlos Bianchi y un poquito más atrás ya meternos en lo que fue en el año 2012, principio del 2012, aquel primer superclásico conocido en el país como el superclásico del Morbo, porque se jugó en Chaco, el primero de toda la historia con un equipo en primera división y con el otro en segunda división, ya que 6 meses antes había perdido la categoría River. Aquel partido también fue victoria para Boca. Es decir, desde el 2012 para aquí, Boca llegó a la provincia en 4 ocasiones. Recién casi se me escapa Forever porque anterior al 2012, la última vez que había pisado la provincia fue en el año 1998 cuando nuestra provincia, nuestra capital, había tenido, había sufrido por inundaciones y se jugó un partido amistoso entre Boca y entre Forever en el Estadio Juan Alberto García, en lo que en ese momento fue el último partido que se jugó en la cancha de Forever con luz artificial, con luz y de noche. Forever debió esperar después hasta el año 2013 para volver a poder jugar de noche en su estadio. Por eso también la gente se recuerda o recuerda aquella visita de Boca y por supuesto, si nos vamos más atrás, en el 90-91 cuando Forever estaba en primera y más atrás aún cuando Sarmiento en el 67 o 69 y Forever en la década del 70 jugaban los torneos nacionales en los que también se enfrentaron a los equipos grandes como Boca y en aquella ocasión habían venido a la provincia. Dos cosas, compañeros, tenemos que informar y ser responsables en esto. Una, lo que ya dijo nuestro compañero Juan, no hay información, no se largó la venta de entradas. Esto es clave que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque ya hay gente ofreciendo entradas entre 10.000 y 12.000 pesos y diciendo que ya las tiene, que ya las compró. No accedan, por más fanáticos que sean, por más ganas que tengan de ver a Boca, no accedan a una compra, a una venta de esas características porque tienen dos opciones. O los están estafando, o van a comprar una entrada de reventa que es ya de por sí ilegal. Los precios de las entradas para este partido no están. Si nos tenemos que regir dependiendo a los precios que utilizó la Copa Argentina para el partido que jugó la semana pasada River de Copa Argentina, misma instancia, 32 a dos de final, pero frente a Racing de Córdoba, tenemos que decir que la Popular va a estar 3.500 pesos y la platea más cara, que en cancha de Sarmiento es la platea baja, va a estar 7.000 pesos. Tampoco hay información de que vaya a haber algún tipo de VIP como lo hubo el año pasado cuando vino River frente a Defensa y Justicia, el Hospitality. Todavía no hay información de eso. Tampoco acepten ninguna oferta que tenga que ver con alguna entrada VIP, palcos, etcétera, porque van a ser víctimas de una estafa. Ajá. Bien. Reitero esto. No compren ni lleguen a ningún acuerdo con nadie por precios de 10.000, 12.000 pesos porque no hay entradas todavía, no salió la venta de entradas, ni siquiera se informó cuándo van a arrancar. Si nos guiamos respecto a lo que sucedió con la llegada de River, podemos decir que las entradas podrían llegar a estar poniéndose a la venta entre el lunes y el miércoles de la semana que viene, teniendo en cuenta que el partido será el día sábado. Y se van a vender en la cancha de Sarmiento un lote, otro lote por internet, porque en Cancha de Boca o en Buenos Aires, para los hinchas de Boca, entre comillas hinchas digo, ¿no?, porque seguramente será gran parte de la barra brava, Geneice, también tendrán otra cantidad de entradas. Sí. Bien. No se olviden que esto fue así cuando vino River. Se vendieron una cierta cantidad de entradas. Yo no recuerdo si fueron 15.000 entradas las que se expendieron en el centenario. Otro número de lotes se vendió por internet y el resto se las vendieron en Buenos Aires a los hinchas de River y Defensa y Justicia en su defecto. Por esa razón hay que tener paciencia, más allá de esta gente que ya está acampando, que no vuelva loco al resto de las personas. Porque estas imágenes de acampe ya hicieron estallar nuestros celulares desde temprano. Que la gente ya está preguntando y mucha gente me está diciendo, me ofrecieron entradas a 10.000, 12.000 pesos. No compren. Por lo menos hasta que no salga la venta de entradas. Y obviamente es algo que vamos a ir cubriendo y estando pendiente minuto a minuto. Porque lo que sí se habilitó el día de hoy y hasta el domingo a las 17 horas es el periodo de acreditación para los medios de comunicación. Dicho sea de paso, ya en instantes vamos a terminar ese proceso nosotros para poder estar presentes junto al equipo de Pasión Argentina ese día en la cancha. Otro dato, el partido hoy iba a jugarse sábado a las 20.10. Se adelantó, va a jugarse sábado a las 19 horas el encuentro. Bien, bastante adelantó. Otro dato para tener en cuenta. Una hora antes. ¿Cómo? Una hora antes. Una hora diez minutos antes se adelantó el partido, por lo cual yo imagino que en ese día las puertas del Centenario se van a abrir entre las 2 y las 3 de la tarde. Claro. Entre 3 y 4 horas antes. Si es que aprendieron de la experiencia de lo que fue River Defensa y Justicia, que hubo gente que lamentablemente se quedó afuera y con las entradas en las manos. Eso es otro de los datos que nos llegó, que está trabajando la organización y la policía para que no vuelva a suceder. Chaco ya tiene experiencia para cubrir este tipo de partidos. Es Boca, va a haber mucha gente, hay mucha algarabía, hay mucha locura y sobre todas las cosas hay mucha ansiedad. Porque la organización de Copa Argentina es así. Se maneja de esa manera. No piensa en los hinchas, no piensa en esa ilusión de la gente del interior que ve la oportunidad de poder ver a su club cuando está a más de mil kilómetros para verlo los fines de semanas y se termina transformando y armando todas estas cosas. Hoy a la tarde, en el horario de Pasión Argentina, volveremos a recorrer el Estadio Centenario para ver cómo continúa este tema del acampe, porque además también vamos a estar hablando desde adentro del Estadio Centenario con el goleador del conjunto de Sarmiento, Franco Olego, quien accedió a brindarnos una nota y lo vamos a hacer en vivo desde el Estadio Centenario en la tarde de hoy durante el horario de Pasión Argentina de 18 a 19.30, así que también después vamos a retomar el contacto con nuestros compañeros que vayan a hacer esa cobertura para volver a estar allí, a donde en este instante estuvo Juan como único y primer medio de la provincia del Chaco, cubriendo este fenómeno que solo el fútbol puede llegar a provocar y que es de verdad inexplicable. Si se lo ve desde la pasión, es explicable si se lo ve desde el oportunismo de esas personas que van a acampar todos estos días porque su intención después es revender y duplicar o triplicar el precio real de las entradas. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿qué más, Guido? Tenemos que cambiar de tema. Del deporte pasamos al fútbol, suele decir Miguel Alegre. Pero volvemos a hablar de Sarmiento. Vamos a arrancar por ahí. Como dijimos, vamos a hablar hoy con Franco Olego. El día de ayer hablamos con Leo Fernández en vivo también desde el Centenario. Pausa. Gracias y agradecemos al Departamento de Prensa de Sarmiento que estuvo a disposición de nosotros para poder hacernos ingresar, de poder obtener la nota con el entrenador ayer y hoy de poder brindar los recursos también para que nos permitan entrar a hacer la nota con Franco Leo. Así que un abrazo grande a Diego Domínguez, que es el jefe de prensa de Sarmiento que estuvo a disposición de nosotros. Hablando del decano, el día domingo, 17 horas, Estadio Centenario de Sarmiento. Esto no es un detalle, ¿no? Porque va a haber gente acampando por Boca, pero se tiene que jugar un partido el domingo de Federal A. Un partido donde van a ir hinchas de Sarmiento, un partido donde la policía debe desplegar un operativo de seguridad y donde sí podemos asegurar de que no va a haber hinchas del equipo visitante, que en este caso es Sol de América, segunda fecha del torneo Federal A. Sarmiento viene de ganarle a Boca Unidos, viene de perder por Copa Argentina con el líder de la Liga Profesional, San Lorenzo de Almagro. Pero ese partido es una isla, el equipo llega bien, nos dijo Leo Fernández, y está listo para enfrentar a Sol de América en la segunda fecha. Conjunto formoseño que volvió a la categoría después de cinco años y que viene de ganarle a Central Norte de Salta en la primera fecha. Hablando de Central Norte de Salta, así arrancará esta segunda fecha de la zona D del torneo Federal A. El día de hoy, viernes 17 de marzo, 21.45, estadio Padre Ernesto Martianena de Salta. El Cuervo Salteño Central Norte va a recibir a 9 de julio de Rafaela, otro de los ascendidos esta temporada. El resto de la fecha se va a jugar el día domingo 19 de marzo, los tres partidos a las 5 de la tarde, gimnasia y tiro de Salta en el Gigante del Norte, ahí muy cerquita del Cerro San Bernardo, va a recibir a Juventud Antoniana. Clásico Salteño para la segunda fecha, también el Estadio Padre Ernesto Martiarena, por eso Central Norte juega viernes. El día domingo también, 17 horas, en Formosa San Martín, va a recibir a los correntinos de Bocunidos. Y como decíamos, Sarmiento, el equipo de Leo Fernández va a recibir a Sol de América, el conjunto formoseño que también ascendió esta temporada. En esta fecha, el que queda libre es Crucero del Norte de Misiones. Es todo listo para que el Torneo Federal A tenga su segunda fecha de lo que será una primera ronda interminable. Genial, genial. Si tenemos que cambiar de tema, seguimos pasando del deporte al fútbol, porque ahora nos subimos una categoría para hablar de Chaco Forever, Primera Nacional, Zona B, el negro de Chaco, tendrá que visitar a Tristán Suárez. ¿Qué quiere decir esto? Que Chaco Forever irá en búsqueda del despegue en Ezeiza. Porque allí hace de local el conjunto de Tristán Suárez. El partido se va a jugar el sábado a las 20 horas. Pero aquí tenemos toda la fecha de la Primera Nacional, que está muy emocionante, con muy lindos partidos. Otros no tantos, pero sí muy lindos partidos y resultados muy cambiantes. 19-10, hoy viernes, arranca la fecha con Ferrocarril Oeste, recibiendo Deportivo Madryn. El partido importante para Forever, porque Madryn, al igual que el negro, está en la parte de abajo de la tabla y tiene solo 4 puntos. A las 20-10, Porteis Sport, van a pasar a televisión. Este partido también, Gimnasia de Jujuy, en la Tacita de Plata, Capital Jujeña de San Salvador de Jujuy, va a recibir a Atlético Rafaela. Sábado 18 de marzo, Bronda Drogué Aldo Sibi. Chacarita va a recibir a Mitre de Santiago del Estero. Tristán Suárez a Chaco Forever. Quilmes va a recibir a Estudiantes de Buenos Aires. El domingo, a las 16 horas, Atlanta Independiente Rivadavia de Mendoza, 18 horas para Racing de Córdoba Deportivo Maipú. Y esta fecha se va a terminar el día lunes 20 de marzo, a las 16 horas, con Riestra Villadalmine. Es la sexta fecha de la zona B de la Primera Nacional, que tiene a Forever, entre signos de pregunta, obligado a ganar para poder despegarse del fondo y empezar a ganar tranquilidad en esta temporada, cuyo objetivo es el mismo que la temporada pasada, mantener la categoría en la segunda categoría del fútbol argentino, compañeros. Muy bien, calendario completo, transmisión también de Radio Cadena Federal. Exactamente. Estaremos día sábado desde las 19.45 con Omar Peloso y quien les habla, Guido Policena, en lo que será Tristán Suárez Chaco Forever, a través de Radio Cadena Federal 93.3. Y el domingo, desde muy tempranito, nuestros compañeros pisarán la cabina del Estadio Centenario de Sarmiento para desde las 16.30, 16.45, arrancar la transmisión con los relatos de nuestro nuevo compañero Pablo Monasterolo, relator oriundo de Córdoba, que se une a la familia de Pasión Argentina, estará debutando en sus relatos y lo va a secundar, obviamente, Miguel Alegre en los comentarios. Va a estar acompañado, van a estar acompañados por Ezequiel Egeman y seguramente estará Florencia Romero o quizás Fernanda. Ya lo iremos decidiendo. Se está enterando. Conforme evolucione el Estado y el cuadro febril que está acomplejando nuestro compañero Aferno, a quien aprovechamos y le mandamos un gran saludo. Un beso enorme, Fer. Bueno. Las transmisiones están. Perfecto. Pero no es fútbol la vida de la provincia en total. Y con esto me despido, compañeros, porque no se rían, porque de verdad yo desconocía este término, cross country. ¿Es una especie de maratón ciudadana? Cross country. Cross country. Se va a realizar esta maratón este fin de semana. Nuestra productora se agarra la cabeza de cómo pronunciamos el inglés los tres. Sí, a ver. ¿Está bien? ¿Estamos bien, Mille? Cross country. Cross country. No, no dice. Cross country. Country. Bueno. Bueno, yo lo digo en barrio privado, disculpen. Ni estudiamos inglés. Será este domingo desde las 7 de la mañana y tiene un fin solidario porque el objetivo es recaudar útiles escolares que están bastante caros. Sí. Así que esa es la inscripción desde el domingo a las 7 de la mañana. Esta corrida solidaria conocida como cross country en resistencia va a arrancar a las 7 de la mañana, se me ríen, pero vamos a disfrutar mejor de la nota con los que saben y que nos brindan todos los detalles de esta cobertura. Perfecto. Muy bien. Compartimos. Es un cross country solidario que vamos a realizar el domingo 19 a las 8.30. La idea es que este evento tiene un fin solidario que es la recaudación de útiles e indumentaria escolar para poder ayudar a aquellos chicos en situación de vulnerabilidad en este momento que no cuentan en realidad con los recursos como para tener sus útiles en el comienzo de clases. La idea surge a partir de ver las necesidades en diferentes barrios, en diferentes lugares. Yo soy profe y en el aula muchas veces se ve a estos chicos que no tienen realmente, o sea, está tan difícil la situación económica que los padres muchas veces no tienen los medios como para poder comprarle los recursos necesarios para que ellos comiencen su siglo electivo. Y también de alguna manera es para que los chicos que puedan colaborar despertar ese espíritu de solidaridad, ese valor, que sean empáticos con los compañeros. Porque muchas veces en el aula se ve que hay chicos que tienen medios económicos como para poder solventar sus gastos escolares y hay chicos que no dentro de un mismo salón de clase. Entonces se organiza esta carrera y también surge la idea del cross kit que está pensado especialmente para categorías de niños hasta 6 años. Después tenemos una categoría que va de 6 a 9 años y de 9 hasta 12, pero si llegan a haber chicos de 13, 14, se va a armar también una categoría especial. Más que nada en el cross kit lo que se intenta es fomentar la solidaridad de los chicos. ¿Cómo se hace Lili para poder participar? ¿Dónde hay que ir? ¿Se inscriben previamente? Sí, en la página de la fundación está el link de inscripción. Ahí van a ir completando, o sea, te va guiando la página y ahí están pre-inscriptos. El domingo a partir de las 7 de la mañana en el circuito del velódromo vamos a estar haciendo la entrega de kit, o sea, el número de competición para que puedan retirar y 8.30 se larga lo que es el cross country para adultos. Bueno, y una vez que está inscripto, ya el domingo a partir de las 7 de la mañana vamos a estar haciendo entrega de los dorsales, ¿no es cierto? También queremos difundir que habrá mucho sorteo, gracias a Dios, gracias a los compañeros que tienen comercio, donaron muchas cosas, que será sorteado únicamente entre los participantes, atletas, digamos, y los que colaboran. Se les va a entregar un numerito y bueno, y vamos a hacer muchos sorteos ahora. Bueno, aparte del bien que tiene de poder juntar estos útiles, hay algo bueno también que es cuidar la salud, hacer una actividad física. Exactamente, nosotros acá estamos ahora en este momento en la pista del Jaime y bueno, y mucha gente se acercó para informarse y bueno, hicieron el compromiso de que van a ir a participar, a caminar al menos, y bueno, y eso es muy bueno, muy bueno, digamos. ¿Habrá algunos premios para los ganadores? Sí, tenemos trofeos, digamos, del primero al quince varón y del primero al quince damas, ¿no es cierto? Y bueno, y los chicos recibirán toda una medalla, digamos, por su participación. Bien, ahí estaban, ¿no? Todos los detalles. La cita está, entonces, pactada para las siete de la mañana. Está Maratón Solidaria con los fines de recaudar todo tipo de útiles escolares para este año 2023. Solamente me despido para confirmarles que, muy posiblemente, o sea, confirmarles que todavía no hay nada oficial, pero que la fecha de lanzamiento de la venta de entradas para Boca estaría siendo el día martes 21. Bien. Esto va a coincidir con la visita del presidente, ¿no? Sí. Para sumarle otra cosita a nuestra provincia sería el otoño. Claro, todo. El arranque del otoño, exactamente. El arranque del otoño. 3.500, 5.500 y 7.500 pesos serían más o menos los precios. 3.500 para las populares, las dos cabeceras. Una, imagino que será para la gente de Olimpo, que algo va a venir desde Bahía Blanca, seguramente. La otra para la hinchada de Boca, 5.500 pesos, me imagino yo, estará la platea rural y la platea alta y 7.500 pesos la platea baja, los precios aproximados, que deben ustedes saber que se pueden llegar a manejar y no aceptar, reitero, desde ya el ofrecimiento de entradas por 10.000, 12.000, 15.000, por lo que sea, mayor a estos precios porque es reventa o simple y lisa, o lisa y llanamente son entradas falsas y ustedes serán víctimas de una estafa. No son precios muy elevados, digo. No, no, no. Son accesibles. Para la Copa Argentina es de lo más económico que hay en cuanto a deportes y espectáculos futbolísticos en el país. Una sola duda, Guido, antes de la pausa tenemos que ir rápidamente. Exactamente. Ayer vi acá monitores de todos los que estaban dispuestos con la fila virtual para la compra de la entrada de Argentina que va a jugar en el Monumental. Todos los monitores del canal hemos usado para intentar ingresar. Compraron al final. ¿Sabe lo que nos pasó? ¿Qué pasó? Se cortó la luz. No, una de todos esos intentos que no fue incluso ninguno de los monitores que usted dio, sino el de nuestra productora general, Claudia Silva, le permitió ingresar. Ella colocó los datos de las personas a las que iban a comprar las entradas. Eran tres entradas. Sí. Hizo todo el proceso, colocó todos los datos de tarjeta de crédito, todo eso que se tiene que completar el formulario antes de confirmar la compra. Y cuando le dio confirmar la compra, ¿sabe lo que le pasó? ¿Qué? La mandó de nuevo a la cola. No, no le vendió, no le procesó la venta. Y hacía un montón de gente. O sea que estamos sin entradas. En dos horas se agotaron las entradas para el partido de Panamá en el Monumental. Bueno, a la tarde de ayer tomaron la decisión en Santiago del Estero de ir en contra de los procedimientos FIFA y sacaron absolutamente todas las butacas del estadio para elevar de 30.000 a 42.000 las capacidades del Estadio Madre de Ciudades. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Entrarán 12.000 personas más, pero todo el estadio mirará ese partido contra Curazao parado. Parado. De pie. Claro. Exactamente. Bueno, gracias Ido. Por favor compañeros, que tengan un buen fin de semana y los invitamos a todos a seguir prendidos a toda nuestra programación, tanto en Norte Grande Federal en nuestra pantalla como en nuestro dial Radio Cadena Federal 93.3 porque allí el fútbol va a latir más que nunca este fin de semana. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.